Aunque ya vivo abandonado en el olvido Siempre constante ese corazón me eroño en azul Tú mal pagaste con el engaño, mi fiel cariño Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Me desespero y entre suspiro de añoranza Añando un erógeno en mi band de hueca tú Desconsolado vivo llorando sin esperanza Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Nada me importa que me abandone ya para siempre Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y temase roja y puja Jaupéis a verende dañe y pañe que isculpa Jaupéis a ver Fortunately dassa Inter No hay polio de tapuí, lecuy la emo de Moirúva, un peru de Ipocuá, macuá, la chula, la chula. No hay polio de tapuí, lecuy la emoción. 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 No hay polio de tapuí. No hay polio de tapuí, lecuy la emoción. 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 Por aquel te instruirás que mire por trozó esto, No hay polio de tapuí, lecuy la emoción. Finalmente tu третьí dueño de tapuí ¡Gracias! 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 Ya viene amaneciendo la luz Ya nos alumbra Para revisar ¿A dónde está mi amada? ¡Levántate! No seas ingrata ¡Levántate! Mira al que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Esperándome por tu amor Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Y sigo con mi canto No seas maldita No seas maldita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Y yo te miro Extrañándote corazón No seas maldita Con mi corazón SEMBO SUFRIDA EN TODA HORA Se hemos sufrido en todas horas Voy a poner aire con mi serenosa 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 A mí ven, a ser ya, te salta yo, a mí ven, a ser ya, te salta yo. Música 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 Hay una acción en el mundo que todos quieren conocer Música Música ¿Dónde tengo mi querer? Buenos Aires, capital de ti, ay, de ti no me olvidaré Música Música Diosa divina, flor reluciente, mi nombre, mi señor, por Dios te pido mi, Azucena, será el juventa más, no volveré. Música Tú mi consuelo en esta vida, se morre en un tamaño, no seas mala mi virgencita, ni ven, a ser ya, te salta yo. Música Mi única prenda en este mundo, el barra, fundiré, yudai, fue, eres pin pollo, master, fumada, remogna, cuada, seré, fue. Música 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 Desposada de mi sueño en el alma, quiero verte, golondrina que madruga en mi verso y mi pasión, en el viento se respira tu fragancia de azare, en tu día aventuroso que lo cumpla muy dichosa. Música Golondrina, vuela y vine, a ese cielo inalcanzable, que un romántico insaciable, quiere verte más arriba, golondrina baja y vine, que tu trono será el beso, que tu boca me ofreciera, al dejar mi serenata. Música Mi guitarra con su poncho de nostalgia y lucero, viene a darte su alegría y su ritmo de quimera, en la noche de este barrio de mi luna y adelante, Música 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 Música